bueno lamentablemente el internet se puso un poco lento y la primera si deseaban que la primera parte también se suba porque todo está grabándose si la primera parte deseaban que se guarde bueno lamentablemente la primera parte del curso ya se cortó ya se cortó y no se va a poder guardar entonces la grabación va a correr desde ahorita igualmente hay un curso grabado completo de todo este curso para que lo puedan observar en el caso desean observar nuevamente el principio la primera parte si no va a quedar grabada porque lamentablemente el internet nos jugó hoy día una mala pasada pero no se preocupe entonces seguimos entonces nos quedamos hablando de los fletes nos quedamos hablando de los fletes en la cuestión de los fletes como les comenté bueno la primera es que si quieres importar vía aérea si o si busques productos que no se vendan masivamente en el mercado nacional la segunda es que cotices tu flete con varios proveedores perfecto varios proveedores porque cada proveedor te va a brindar un precio diferente en el flete y la tercera que elijas la courier más que te brinda un mejor servicio para tu importación y no te genere una mala experiencia al momento de comprar entonces puedes importar con DHL o con FedEx ¿listo? hay que recordar que DHL al menos tiene oficinas en todo el Perú o casi en gran parte del Perú tiene oficinas que tu mismo puedes acercarte y recoger tu mercadería en el caso no estés cuando ellos te lo llevan a tu casa FedEx por ejemplo ¿cómo trabaja FedEx? FedEx trabaja con con empresas como tercerizan su servicio ellos simplemente tienen en Lima una oficina que es su sucursal de FedEx no es la empresa FedEx como tal en Lima sino se llama Echar que es la sucursal de FedEx y simplemente lo tiene en Lima en el Callao a nivel nacional no tiene entonces tú tienes que esperar sí o sí que te lo lleven directamente directamente hasta tu casa si tú no eres de Lima ahora UPS también UPS también aquí en el Perú no tiene su empresa como tal sino tiene su sucursal que se llama Union Park que brinda el servicio del trabajo de UPS y cuando ellos si tú por ejemplo eres de provincia y tú compras con ellos UPS te lo envía a tu casa por olva courier entonces a diferencia de FedEx UP y UPS al menos DHL este tiene oficinas a nivel nacional en muchas ciudades que tú puedes ir directamente hasta su oficina a recoger tu mercadería en el caso no te encuentres o no vivas o no te encuentres en ese momento que te llevaron tu producto más que nada ella Katy y si quiero y si quisiera importar de manera marítima por dónde o cómo lo hago perfecto si te quieres importar vía marítima también lo puedes hacer directamente con el IBABA pero en este caso ya cuando importes vía marítima sí o sí les recomiendo que nunca le digan al proveedor que te envíen tu mercadería cuando quieren importar vía marítima ya sea por el IBABA o por cualquier plataforma si tienes un proveedor directo no importa la idea es que si tú vas a importar vía marítima nunca le digas al proveedor que te envíe tu mercadería no simplemente tú el proveedor tienes que decirle por favor bríndame el precio FOB de mi producto puesto en el puerto de tu país y tú dirás y el flete ¿cómo consigo? ¿cómo lo traigo? aquí en el Perú hay muchas empresas de carga internacional en la cual tú puedes con ellos cotizar el servicio y el costo de tu flete entonces tú aquí en el Perú contratas a una empresa peruana para que te realice el servicio del flete internacional para que te lo traigas desde China al Perú si tú le dices al proveedor que ellos mismos te lo envíen tú no vas a tener control de tu carga en cambio si tú le importas directamente con una empresa peruana tú vas a tener el control de tu carga tú vas a saber cuando llega si pasa algún incidente vas a tener tú también la solución directamente con la empresa de carga vas a conversar con ellos entonces es más factible que cuando importas vía marítima cotiza todo con el proveedor en precio FOG es FOB en precio FOG listo y tú antes de comprar cotiza toda tu importación con un agente de carga entonces cuando importamos vía marítima o ya sea vía marítima o vía aérea nunca le pagues a tu proveedor hasta que tengas todos tus costos definidos de cuánto va a ser el precio de tu producto puesto en tus manos nunca importes por avión o por vía marítima si es que no has realizado todo tu costeo de tu importación hasta que tengas el precio fijo del producto puesto en tus manos listo eso ya esperamos verlo más adelante con un nuevo curso de cómo realizar el costeo de importación tanto vía aérea y tanto vía marítima listo pero sí o sí todo depende de una importación de un costeo no es que me cuesta barato en China ya listo me alegro y lo compro no porque tú no sabes qué gastos locales puede incurrir tu importación sí o sí toda importación se realiza a base del costeo como tal todo se realiza a base de cálculos no hay que dejarnos llevar de los precios de la IVA porque esos no son precios puestos en tu país sino puestos simplemente en China ahora igualmente espero haberte ayudado seguimos resumiendo lo que acabamos de ver hace un momento que hemos colocado clic en producto verificado listo ahora le damos clic en garantía de comercio perfecto eso creo que todos ya ya lo saben ahora lo que tienes que hacer tú es darle clic al producto que estás interesado en este caso por ejemplo aquí le di clic a este producto cuando estás aquí lo que tienes que ahora observar es este cuadradito ese cuadradito principal cuando observas este cuadradito tienes que mirar los años tienes que mirar los años que se recomienda que tenga mayor a tres años de antigüedad bueno que te responde rápido no es muy importante no es muy importante lo ideal es que sea confiable lo otro que es más importante es esto que tenga transacciones siempre verifica que el proveedor que tú le quieres comprar tenga transacciones porque hay miles de proveedores del IVA que venden y no tienen transacciones como yo por ejemplo hace un momento observé a uno por ejemplo aquí no sé si es que podrán verlo en mi pantalla aquí este proveedor por ejemplo listo tiene bueno tiene un año en Alibaba este proveedor tiene un año en Alibaba pero tiene garantía de comercio y es un proveedor verificado tú dirás uy ya está verificado tiene garantía de comercio ¿le puedo comprar? no ¿por qué? porque no tiene nada de transacciones nada de transacciones entonces más que nada por ello siempre debemos verificar todo debemos verificar todo que lo principal siempre van a ser las transacciones sí exacto este Alejandro ese proveedor tenía un año tampoco brinda mucha confianza pero hay proveedores que tienen 10 años en Alibaba e igual no tienen ninguna transacción entonces eso es lo principal observar las transacciones ahora 6 años transacciones un poco para poder explicarles este es el nombre de la empresa es cuando ya queremos además de revisar estos datos y queremos revisar más a fondo al proveedor porque de repente nuestra inversión va a ser alta es una inversión alta de repente ya ingresamos directamente al proveedor y de esa manera podemos verificarlo de manera más extensa o más minuciosa se puede decir de esa manera entonces si tú además que viste esto dices bueno es confiable pero como inversión va a ser grande quiero revisar un poco más del proveedor ¿qué es lo que tengo que hacer? ingresar y darle clic al nombre de la empresa ¿para qué? para poder verificar al proveedor en este caso vamos a ingresar al proveedor que hemos estado mirando listo espero que todos estén viendo aquí la pantalla ya por ejemplo este proveedor ya observamos que es confiable ¿no? tiene más de ochocientas sesenta transacciones y más de novecientos mil dólares en dinero en compras entonces ¿qué hacemos para poder verificar más a fondo? le damos clic al nombre de la empresa clic yo soy bien meticuloso y quiero estudiar bien a la empresa a quien yo lo voy a comprar a quien voy a depositarle entonces una vez que estemos aquí bueno aquí vamos a poder observar que te va a decir soy verificado te dice ahí te muestra sus productos que son en este caso relojes de marwash resistencias al agua también vende este powerbank vende varios productos interesantes por ejemplo esto son más que nada información de los productos que ellos venden ahora yo no quiero ver solo los productos que venden quiero mirar el perfil de la empresa a quien voy a depositar mi dinero entonces me voy aquí en perfil de la empresa y le doy clic en donde dice perfil de la empresa cuando ingresemos en perfil de la empresa nos va a aparecer bueno su nombre y los años y lo primero que siempre van a querer decirte es mira soy un proveedor verificado y estoy siendo inspeccionado o siendo inspeccionado por la empresa Intertech entonces para que te digas ah es una empresa verificada bueno me da confianza para comprar ¿cómo sale la empresa? Bitok Bitok es bueno su marca como tal pero su empresa en sí es de por ejemplo Guangzhou de la ciudad de Guangzhou la empresa Guangzhou Weichu Electronic Technology K-L-T-D ya listo entonces aquí podemos observar las fotos de la empresa las fotos de su oficina cómo trabajan sus empleados y algunos productos que ellos venden y ahora si tú quieres conocer a quién le estás comprando quieres saber si le estás comprando a una empresa de trading o le estás comprando a un fabricante bueno aquí tú lo vas a poder observar ese tipo de negocio tipo de negocio esta empresa que vende más de 900 mil dólares en los últimos seis meses ¿qué es? ¿un fabricante o una empresa de trading? ¿qué significa una empresa de trading? significa que es una empresa que se encarga de vender productos de alguna fábrica ellos no lo fabrican sino que ellos son como una fuerza de ventas grande en China por ejemplo porque vende bastante que se encarga de un rubro en específico de vender sus productos entonces no es un fabricante exacto pero es una empresa de trading entonces si yo ingreso a esta otra empresa ¿qué nos aparecerá? esta empresa es una empresa de trading no es un fabricante pero al menos es confiable es como si tú lo compraras por ejemplo a un broker algo así más o menos para que tengas una idea esta empresa por ejemplo tú observas que brinda los dos servicios esta empresa de aquí es fabricante fabrica sus productos pero también son una empresa de trading entonces por ejemplo fabrican estos controles por ejemplo fabrican estos controles pero si tú si tú quieres comprarle tal vez un mouse ellos te lo consiguen te lo consiguen a un buen precio entonces ellos pueden fabricar el control para celular y también te pueden conseguir el mouse ellos lo ofrecen en su página pero no lo fabrica pero un producto de los que ellos venden si lo fabrican entonces más o menos con ese ejemplo el control por ejemplo ellos lo fabrican pero el mouse tal vez te lo consiguen de un fabricante de China entonces te brindan los dos servicios en cambio esta empresa solo se encarga de buscar el producto comprar tu producto que tú deseas al fabricante y ellos fabrican y venden productos de un fabricante entonces te brindan esos dos servicios entonces por eso uno cuando quiere comprar debe revisar bien porque de repente este puede ser un proveedor sumamente confiable pero es un trading y si tú buscas otro proveedor sumamente confiable pero que sea fabricante entonces ahí vas a obtener un mejor precio esa es la diferencia puede ser confiable pero es trading en cambio si buscas alguien confiable pero que sea fabricante tal vez él te puede dejar a 10 pero el fabricante te puede dejar a 8 entonces ahí está la ventaja cognitiva y la inteligencia comercial que es investigar minuciosamente a quién la voy a comprar ¿listo? entonces sí o sí no te va a estafar obviamente no te va a estafar pero de repente puedes conseguir un mejor precio buscando un fabricante entonces ¿qué más información podemos observar? que es de Guangdong China es una empresa privada sus productos principales son los auriculares inalámbricos tiene más de 11 a 50 empleados y se fundó en el año 2015 tiene certificaciones del CE que es una certificación europea en cuestión de la fabricación de sus productos sus ingresos anuales bueno aquí es confidencial si te muestra los ingresos de los últimos seis meses que podemos observar aquí más de 900 mil dólares ¿listo? pero sus ingresos anuales si no te lo dice y tiene también una patente ellos venden un producto con una marca definida que nadie más lo puede vender en China entonces tiene una patente y su mercado principal es que significa que son los mercados en donde más le compra o ellos en donde más exportan sus productos que es América del Norte un 40% el norte de Europa un 20% y Europa Occidental son sus tres principales mercados entonces desde esos mercados son los clientes que más le compra ¿qué podemos encontrar más información de este proveedor? ya observamos que es trading entonces ¿qué podemos observar? bueno aquí nos muestra las fotos de sus cuando empacan su mercadería y cuando también cuando lo ensamblan nos dicen flujo de producción entonces básicamente estas fotos van a ser de la fábrica con quien ellas tienen una alianza estratégica en la cual le compran sus productos no es de ellos mismos porque ellos son fabricantes sino son la fábrica a quien ellos tienen su alianza estratégica y le compran su producto entonces equipo de producción ¿qué dice? nada no tienen ningún equipo de producción ¿por qué? porque no fabrican simplemente trading por eso no tienen equipo de producción a ver si comparamos con esta empresa tendrá equipo de producción equipo de producción un equipo de producción entonces si tiene como es fabricante y es trading entonces si tienen un equipo de producción en cambio esta empresa como simplemente es trading no tiene equipo de producción entonces ahí vamos un poco comparando la información de dos proveedores distintos los dos son confiables pero tienen distintas cualidades entonces podemos observar el control de calidad en la cual lo han verificado su capacidad también lo han verificado aquí podemos observar sus certificados que han recibido sus principales mercados aquí podemos observar de donde vienen esas 800 compras que lo realizan principalmente de América del Norte y por ejemplo América del Sur tiene un 3% o sea de América del Sur netamente le compra un 3% de todas las ventas que tiene puede puede influir en algo si puede influir en algo por ejemplo en cuestión de la cotización del flete porque cuando una empresa vende o envía muchas veces a determinado continente le brindan un mejor precio le brindan un precio competitivo en envíos entonces si es que no tiene de repente muchos envíos a determinados mercados en este caso América del Sur de repente el flete no puede ser tan tan bajo como te pueden brindar otros bueno esta es la información que observamos las 860 transacciones cantidad total más de 900 mil dólares aquí podemos observar a mayor detalle y bueno aquí están los PDF de sus informes de su certificación de Intertec ya si quieres ir más a fondo y observando la empresa te vas en donde dice historiales transacciones y observas más información entonces aquí vas a observar este los números de transacciones que vienen de Estados Unidos este de China su mercado también en China también le compran a ellos por ejemplo Perú Perú tiene 193 transacciones miren Perú le compra bastante ese proveedor Unión bueno esta es Unión Continental Polonia Colombia también le compra entonces por ejemplo en el mes pasado el mes pasado han comprado de Perú por ejemplo no dice el monto pero la han comprado el mes pasado el mes pasado ha vendido a cuatro importadores peruanos entonces al menos no brinda confianza este proveedor porque tiene experiencia de Perú puede ver instalar transacciones puedes observar sus interacciones con el comprador bueno al menos este proveedor no lo muestra como tal no muestra las interacciones vamos a observar sus calificaciones y comentarios por ejemplo de 338 recomendaciones por ejemplo o respuestas que les han brindado en total tiene un 4.8 de 5 301 le han brindado 5 estrellas o sea es un excelente proveedor 4 estrellas un 21 personas o 21 importadores y simplemente una estrella 11 por algo debe ser por ejemplo aquí le compraron estos protectores de celular le brindaron 4 estrellas a ver dice buena calidad por el precio y me gusta mucho el empaque pero le brindó igualmente 4 estrellas este comprador de Chipre le brindó 4 estrellas querido estamos bueno simplemente dijo bien y la empresa le respondió querido estamos muy contentos de recibir su buena reseña gracias por su apoyo haremos todo lo posible para ofrecerte más y mejores productos y mejores servicios por ejemplo este producto de Estados Unidos un comprador de Estados Unidos le dijo te voy a dar una estrella porque no me gustó el producto que me enviaste ¿por qué? la calidad del producto muy barata terrible 6 piezas llegaron o sea le faltaron 6 piezas en el producto y esto justamente este producto lo tengo y quiero ver si lo tengo por aquí es un producto realmente simple no es no es muy bueno esa calidad pero si ayuda si ayuda en algo no lo encuentro ahora pero ya por ejemplo este mini soporte es justamente este producto que tengo aquí no es muy bueno que digamos a veces se mueve se mueve este circulito aquí no es muy fijo por más que está que está apretado no es muy fijo pero al menos cumple su función al menos cumple su función yo no le compré a ese proveedor pero al menos cumple su función ahí tú puedes colocarlo en cualquier lugar que tú desees sí sí muy bueno yo le colocaría unas tres estrellas pero como le llegaron le llegaron piezas faltantes le colocó una estrella no le gustó se incomodó el americano entonces de esa manera nosotros podemos ya observar mayor detalle a este proveedor creo que ya hemos visto mucha información de los proveedores ya quiero negociar ya quiero comprar a Christopher ya mucha información eso ya lo veo más tarde entonces ya ¿cómo vamos a comenzar a negociar? hay que ver esa etapa dice Alejandro ¿hay alguna manera de poder saber la calidad de un producto? bueno la única manera Alejandro de conocer la calidad del producto es solicitando muestras si tú vas a comprar una cantidad considerable lo ideal es que tú le pidas muestras al proveedor le pide muestras al proveedor y de esa manera te vas a poder cerciorar si el producto es bueno o no pero la otra manera de no traer muestras no quieres invertir en muestras lo único que puedes observar es las recomendaciones que acabamos de observar ahora observa las recomendaciones de otros compradores y de esa manera te vas guiando si realmente es bueno el producto que tú le quieres comprar a ellos al menos estas dos maneras tienes para poder conocer la calidad uno le muestras que muchas veces igualmente le vas a pagar hay muy pocos proveedores que te dicen envío gratuito el producto te dejo gratuito solo paga el envío son muy pocos pero la gran mayoría vas a tener que pagar tu producto y tu envío es la única manera de encontrar y conocer la calidad del producto eso ya lo hemos observado ahorita lo hemos observado y lo hemos observado ya lo hemos observado entonces ahora ya 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 investigué mucho al proveedor ya este sido muy tóxico ya lo investigué mucho al proveedor ahora ya quiero negociar quiero comprar entonces para negociar simplemente una vez que tú observaste que el proveedor es confiable una vez que encontraste ya tu proveedor estrella le das click en donde dice contactar al proveedor y le vas a enviar un mensaje dices por ejemplo yo le digo prácticamente yo a todos los proveedores y la recomendación que les quiero vender a ustedes es que a los proveedores le digan siempre esta parte final siempre por ejemplo hola buenos días deseo por favor que me pueda brindar precio FO de 150 piezas más envío DHL a Perú gracias espero su respuesta es una respuesta simple pero al menos directa ya si tú quieres comprar pocas de repente tú encuentras un proveedor que dice 500 unidades pedido como mínimo pero tú dices no es mucho quiero comprar de repente solo 20 o 30 ya entonces ahí sí tienes que meterle tu floro al proveedor tienes que decirle hola que tal soy un empresario peruano tengo un tengo varios socios y estamos interesados en comprar el producto que tú estás vendiendo pero primero deseamos conocer la calidad del producto y por ello deseamos que nos que nos brindes unas muestras y de esa manera realizar posteriormente un negocio a largo plazo entonces ahí el proveedor va a decir wow estoy hablando con un empresario de calidad de Perú entonces voy a venderle menor cantidad de los que ellos me están solicitando entonces al menos ya esa habilidad propia es que uno quiere comprar menos de la cantidad mínima que ellos te venden ya depende de la habilidad de cada uno ahí te brindo ese tipo entonces una vez que tú le digas al proveedor deseo por favor que me brinde el precio de 150 piezas le das clic en enviar ¿listo? no sé ustedes se preguntarán de repente algunos no están muy familiarizados con el Incoter FOG y dirán ¿pero qué significa FOG? bueno en simples palabras el precio FOG es el precio netamente producto nada más ¿listo? si hablamos en teoría si hablamos en teoría el Incoter FOG en cuestión de vía marítima el Incoter FOG significa free on board o libre a bordo o sea quiere decir que el producto o la marcaría que tú le compres simplemente está sujeta a a que el proveedor simplemente lo deje en el puerto nada más una vez que el proveedor lo deje tu producto en el puerto cumple todas sus responsabilidad del proveedor lo que pase del puerto hacia adelante ya no es la responsabilidad del proveedor entonces más que nada el Incoter FOG significa ello tú puedes importar Incoter FOG vía aérea la teoría dice que no pero en la práctica si se puede por eso mucha teoría a veces más es menos entonces como comenté hace dos días en la primera clase hay dos definiciones en la práctica no en la teoría sino en la práctica tú puedes importar en precio FOG y decirle que el proveedor te lo envíe tu mercadería normal eso es cuando es en avión en cambio cuando es vía marítima y tú le dices al proveedor que te envíe el producto en precio FOG te va a decir no no te puedo enviar el producto en precio FOG si tú crees que te lo envíes a tu país tendría que ser el Incoter CIF C-I-F pero si tú le dices no simplemente quiero que me vienes en precio FOG ya simplemente ellos te lo dejan en el puerto tú ya tienes que contratar a una empresa de carga internacional para que traiga tu mercadería desde China al Perú entonces son dos definiciones dependiendo la situación tanto como vía aérea y vía marítima y todo ello sí debemos tenerlo bien en cuenta y bien en claro y ya si quieren conocer más a detalle sí eso lo enseñamos en el curso especializado de importación que justamente empezamos mañana tres días tres horas diarias nueve horas académicas entonces una vez que tú colocaste este mensaje le das clic en enviar listo perfecto Alejandro entonces una vez que le diste clic en enviar te va a decir que bueno vas a tener que esperar la respuesta del proveedor tú simplemente aquí tienes que esperar que te responde el proveedor nada más sí una vez que enviaste tu mensaje simplemente esperas la respuesta del proveedor listo esperas por ejemplo si no vamos a Alibaba ¿de qué manera se realiza? es muy simple una vez que estamos en Alibaba de repente ya yo quiero comprar este producto listo ¿qué es lo que tengo que hacer? uno le doy clic le doy clic iniciar pedido o en llámanos entonces tengo que darle clic para poder negociar con el proveedor o enviarle un mensaje en iniciar pedido o lo llamo ¿en dónde? a ver ahí estamos 49 participantes chicos vamos actívense chicos actívense que la idea es interactuar la idea es interactuar no importa que nos equivoquemos entonces ¿en dónde le doy clic? en iniciar pedido o en llámanos para poder negociar con el proveedor o para poder enviarle un mensaje una botellita pequeña de agua a ver contactar dice Alejandro Guillermo dice contactar al proveedor Katy dice iniciar pedido ok ¿qué más? ¿qué opinan? iniciar pedido o llámanos ¿cuál de los dos? Nelly dice iniciar pedido ya Baran dice contactar ok Alejandra Florian dice contactar Redmi Note 9T dice contactar entonces ¿cuál de los tres debemos ¿por cuál de los tres debemos elegir? debemos darle clic aquí en donde dice contactar al proveedor no debemos darle clic ni en iniciar pedido ni en llamas ni en llamarlos ¿por qué? ¿cómo lo vas a llamar si aún recién vas a negociar? ¿sabes hablar chino? entonces no lo puedes llamar iniciar pedido es cuando tú ya quieres comprar por ejemplo ¿qué aparece cuando le damos clic en iniciar pedido? ¿qué nos aparece? a ver vamos a ver nos aparece para que tú ya directamente le des comprar para que simplemente pagues no vas a negociar ¿quieres pagar? no entonces debemos darle clic en contactar ¿listo? ¿para qué? para poder enviarle primero un mensaje al proveedor le damos clic en contactar al proveedor esperamos un momento bueno aquí por ejemplo nos aparece de esta manera ¿listo? yo le doy clic en contactar al proveedor me apareció así ahora yo aquí cambio le digo bueno quiero de repente cotizar 50 unidades y le envío mi mensaje hola buenos días porque ellos están de día en este momento hola buenos días por favor ya vamos a hacer exacto hola buenos días por favor deseo que me brinde el precio FOB siempre cuando coticen díganle al proveedor que te brinde tu precio FOB siempre precio FOB de 100 unidades o de 100 piezas precio FOB de 100 piezas más envío DHL a Perú gracias por su respuesta listo le das en enviar y una vez que le hacen enviar simplemente esperas esperas ahora que te responden nada más aquí ya le hemos enviado el mensaje por ejemplo y ahora simplemente nos toca esperar seguimos 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 a ver dice Jorge ¿y no sería mejor iniciar un chat en línea? bueno realmente no hay mucha diferencia entre iniciar un chat en línea o contactarse con el proveedor yo usualmente utilizo siempre contactarme con el proveedor porque para mí es un poco más formal contactarse con el proveedor es como si le enviaras un correo por así decirlo en Alibaba e iniciar chat es como si tú le enviaras un whatsapp más o menos así yo siempre le coloco contactar Nelly dice entendido magnífico Nelly Alexandre dice no hay ningún problema si te contactas con el proveedor escribiendo en español realmente no realmente no ¿por qué? porque en Alibaba tiene su mismo traductor de idioma entonces al menos para todos los que no saben hablar inglés le va a ayudar muchísimo Alibaba yo les muestro un ejemplo en español porque muchos de ustedes yo sé que van a negociar en español entonces de esa manera ustedes no se preocupen porque igualmente Alibaba tiene su propio traductor de idioma tiene su propio traductor tú le escribes en español y automáticamente a ellos le va a llegar en chino entonces es normal si un proveedor te escribe en inglés a ti te va a llegar en español entonces es normal no te preocupes en el idioma el señor Christopher me puede mandar por favor los PPT a mi WhatsApp bueno Brian realmente los PDF como tal que estamos enseñando el día de hoy simplemente los brindamos a los alumnos de los cursos especializados a los que están participando en los cursos gratuitos simplemente les enviamos la grabación del curso del video del día de hoy ¿listo? ¿listo Brian? muchas gracias por la combinación de todas maneras si eres alumno o vas a ser alumno de estos cursos no te preocupes que así te lo vamos a enviar entonces yo por ejemplo negocié con este proveedor negocié con este proveedor que se llama Olivia Wu bueno su empresa se llama Chantau Jukachi Electronics pero la persona con quien me contacté es Olivia Wu y yo bueno le dije en el 2019 fue una compra desde el 2019 esta de aquí le dije para el ejemplo le dije ¿cuánto es el precio de 150 piezas más envío de DHL a Perú? el proveedor me respondió y me dijo hola caja completa de 100 piezas usted pide 100 piezas o 200 piezas 100 piezas costo el costo del producto 98 dólares costo del envío 232 dólares cantidad total 330 dólares ¿qué me quiso decir aquí el proveedor? el proveedor me quiso decir hola Christopher mira para serte sincero simplemente vendemos por cajones no vendemos menor a la cantidad que ingresa un cajón en cada cajón ingresan 100 unidades y si quieres comprarme no puedo venderte haciendo 50 si no tendrías que comprarme 200 porque cada cajón mide en 100 eso es lo que me quiso decir el proveedor entonces me dice que por las 100 piezas me deja a 98 dólares si nosotros lo dividimos y colocamos 100 entre 0.98 no perdón 0.98 entre 100 nos está brindando prácticamente nos está vendiendo a 98 centimos de dólar prácticamente 98 centimos de dólar cada control cada control nos está vendiendo a 98 centimos de dólar ni un dólar ni un dólar está sino a menos de un dólar nos venden a este control ¿listo? en Amazon en Amazon cuesta 5 dólares entonces el envío 232 cantidad total 330 eso es lo que ustedes mucho podrán observar cuando cotizan ustedes se preguntarán ustedes se preguntarán este siempre el precio del envío está más caro que el producto no siempre te dejes de guiar por ese miedo porque además que a nosotros nos costó el flete muy caro porque nosotros compramos varios cajones varios cajones de 200 unidades entonces por más que el flete por más que el flete nos costó caro ¿listo? igual el producto fue rentable entonces por eso toda una importación está a base del costeo claro pero más el precio de envío exacto este Cati entonces precio de producto 98 céntimos de dólar el envío total por un cajón de 100 232 dólares valor total 330 dólares entonces y yo bueno en ese momento no le entendí bien su su mensaje le dije y si quiero 170 unidades le insistí más envíos de HL me dice no 70 piezas por separado o pedir 200 piezas costo 189 dólares costo del envío 459 dólares ustedes observarán este precio y dirán uff muy caro el flete a diferencia del producto no se preocupen que igual hay productos que por más que el flete esté caro igual es rentable entonces por eso siempre debemos buscar productos que no abunden en el mercado entonces cantidad total 648 dólares entonces supuestamente nos está vendiendo a 189 dólares 200 piezas entonces ya nos ya no nos está dejando a 98 centimos de dólar sino que ahora nos está dejando a 94 punto perdón a 0.945 centavos de dólar entonces ya nos hizo un descuento por si aún una vez más le dije inviten en caja me dice sí con caja al pormenor me puede dar un video de producto en su caja estoy muy interesado en tus productos le dije soy profesor de comercio en el Perú y deseo realizar negocios a largo plazo con usted a ello le dije ya de esa manera para que pueda entender que no está negociando con una persona que simplemente está preguntando no sino que una persona que realmente le va a comprar al menos entonces ahí me envió fotos del producto ahí ya me envió fotos del producto y me enseñó esta es la presentación cómo viene el control entonces bueno a mí me pareció que tenía una buena presentación y y este está de manera alentable alentable poder este comprar dice Adriana dice uno escribe en español y solito se traduce para el problema en su idioma exacto Adriana muy bien eso es lo que pasa nosotros escribimos en español igual el proveedor lo va a recibir en su idioma eso es lo bueno de negociar en Alibaba entonces seguimos yo le pedí fotos y bueno yo prácticamente en ese en ese momento no recuerdo bien creo que ya le había depositado o creo que aquí le iba a depositar le dije espero los videos amigo me dijo hola querido hoy es domingo necesito el lunes entonces el trabajador podrá enviarle el video tiene razón espero que tenga buen día y está aquí cuando ya me envía el video de cómo fabrican los controles aquí me envió el video de cómo fabrican los controles y bueno me pareció interesante entonces dije bueno vamos a comprar pero antes de comprar siempre tengan en cuenta que antes de depositarle a un proveedor siempre deben de pedirle una proforma invoice yo por ejemplo antes de depositarle le pedí una proforma invoice entonces en la proforma invoice tú vas a poder observar todos tus datos de cómo va a llegar el producto a tu país en este caso yo le dije bueno cotízame mi nombre ¿no? lo cotizó a Cristófer César Leiva Linares con mi ruptal mi dirección como tal el correo bueno de la empresa datos que es el el día en el cual me está enviando la cotización en este caso la proforma invoice me apareció el nombre en la foto del producto la cantidad de piezas 200 unidades descripción bueno el modelo es AK66 y yo le dije por ejemplo que me venda en precio esbo y ustedes se preguntarán pero Cristófer si tú nos recomiendas comprar en precio FOB ¿por qué tú compras el precio esbo ahí está un tip o una estrategia al menos por ejemplo si yo le compraba al proveedor las 200 unidades ¿a cuánto me iba a dejar? si yo le compraba las 200 unidades en precio FOB ¿a cuánto me iba a dejar? a 189 dólares si yo importaba en precio a 189 dólares ¿iba a pagar impuestos? ¿qué opinan ustedes? si yo importaba en precio FOB a 189 dólares ¿iba a pagar impuestos? ¿sí o no? ¿qué opinan ustedes? no exacto no se pagaría impuestos ¿por qué? porque en una importación se paga impuestos siempre y cuando superen los 200 dólares entonces yo dije bueno si importo el precio FOB no voy a pagar impuestos si importo el precio de FOB tampoco voy a pagar impuestos entonces ¿cuánto me voy a ahorrar? me voy a ahorrar 9 dólares al menos 9 dólares es algo no será mucho pero son 9 dólares es un ahorro al menos entonces por eso yo le dije véndeme en precio FOB me lo dejó a 0.90 centavos de dólar si hablamos en términos de teoría el Incoter FOB significa que es el precio del producto puesto solo en la fábrica del proveedor y tú dices y tú te preguntarás pero Christopher si el precio esbo simplemente significa precio del producto en la fábrica del proveedor ¿cómo te lo va a enviar? bueno cuando tú importes por vía aérea así compres en esbo o en FOB y tú le dices al proveedor que te envíe tu mercadería igual te lo va a enviar así negocias en esbo o en FOB igual te lo va a enviar si tú negocias vía marítima en esbo o en FOB ahí sí no te lo envían ahí sí cumplen como tal la teoría si dice precio del producto puesto en fábrica el producto simplemente te lo dejan en la fábrica y tu agente internacional tiene que ir hasta la fábrica del proveedor a sacar tu producto pero como estamos hablando como importación vía aérea la teoría es muy diferente en la práctica eso es lo que yo siempre quiero hacerles llegar siempre en la práctica es un poco distinto un poquito diferente que la teoría entonces Alejandro dice la materia prima en sí o producto ya perfecto Alejandro en este caso me hizo un descuento de nueve dólares en el precio total y yo al momento de depositar ya al menos me iba a ahorrar esos nueve dólares entonces precio del producto ciento ochenta dólares precio del envío por DHL cuatrocientos veintinueve dólares monto total a depositar seiscientos nueve dólares listo entonces seiscientos nueve dólares en esta importación en esta importación de seiscientos nueve dólares ¿pagaría impuestos? a ver otra vez ¿qué opinan ustedes? en esta importación al Perú va a llegar con un precio de seiscientos nueve dólares superó los doscientos dólares ¿pagaría impuestos o no pagaría impuestos? ah pensé que estaba activado bueno dice Jorge dice que no y ahora dice que no Jelen dice que no no Kat dice creo que no ¿cuál fue la pregunta? la pregunta es si supuestamente hasta doscientos dólares no se paga impuestos si yo realicé esta importación de seiscientos nueve dólares ¿pagué impuestos o no pagué impuestos? muchos dicen que no ¿están seguros? ¿están seguros que no pagué impuestos o que en esta importación que superó los doscientos dólares ¿no se paga impuestos? ¿qué opinan ustedes? Redmi Note 9T dice claro que sí pagaste me dice ¿qué opinan los demás? en este caso superé los doscientos dólares superé los doscientos dólares mi monto y mi importación es seiscientos nueve dólares ¿pagué impuestos o no? algunos dicen que no algunos dicen que sí a ver los que dicen que no a ver los que dicen que no ¿por qué no se pagó impuestos? si supuestamente superé los doscientos dólares a ver si es que alguien puede de repente explicarnos ya sea por texto o audio ¿por qué si mi importación superó los doscientos dólares ¿por qué no pagué impuestos? ¿por qué creen ustedes eso? Christopher ¿puedo? sí, claro, claro escucho sí, ¿qué tal? buenas noches creo que es referente porque el producto en sí te está saliendo ciento ochenta dólares y el DHL bueno, es un servicio currier pues no no es como producto en sí exacto entonces Alejandro muy bien ¿por qué? en una importación para que tú pagas impuestos simplemente el precio de tu producto no debe superar los doscientos dólares ¿perfecto? entonces en este caso toda mi importación a superar los doscientos dólares perfecto está bien pero en el precio de tu producto a superar los doscientos dólares no entonces ¿pagarés impuestos? no pagarés impuestos entonces ahí está este más que nada la idea por eso debemos saber prácticamente todo por más que mi importación haya superado los doscientos dólares como el precio de mi producto como tal no superó los doscientos no pago impuestos la suma de DHL no tiene nada que ver ¿listo? dice Roxana dice a ver dice Katy dice porque la empresa se encarga de todo bueno no tanto porque la empresa se encarga de todo sino más que nada por el precio del producto el producto más que nada no tiene que superar los doscientos dólares para que no pagues impuestos así el envío te cueste mil dólares no tiene nada que ver si tu producto no supera los doscientos dólares no pagas impuestos entonces dice Guillermo los impuestos se pagan en base al producto exacto muy bien de Roxana no se paga porque solo se cuenta el producto más no el envío perfecto está bien entonces ya todos estamos claros en este detalle entonces perfecto entonces en esta importación por ejemplo yo no pago impuestos ahora hay algo que debemos conocer y saber al momento de importar cuando nosotros importemos en Cotter Exubor hay que tener en cuenta que cuando nuestra mercadería llega al Perú aduanas para que tu importación llegue en precio Fog porque primero a ver vamos a escribirlo primero se encuentra el precio Exubor luego se encuentra el el Cotter Fog para no confinirlos simplemente lo voy a dejar ahí primero se encuentra el Exubor y después se encuentra el Fog entonces lo que nos dice la donas aquí en el Perú se dice que el precio Fog no debe superar los 200 dólares para que no pague el producto el precio Fog es el producto ¿listo? entonces para que tú no pagues impuestos no debes superar en precio tu producto los 200 dólares en precio Fog pero mi importación llegó en el Cotter Exubor ¿qué pasa cuando tú importas o cuando realizas una importación en el Cotter Exubor? que aduanas a tu importación aumenta 20 dólares automáticamente entonces si yo importé en Cotter Exubor a 180 dólares más 20 dólares que lo sumaron ¿cuánto fue el monstruo total que llegó al Perú? 200 dólares ¿superé los 200? no superé llegó exactito 200 dólares exactos netos si hubiese sido 200 dólares punto cero uno ya hubiese pagado impuestos pero como en este caso llegó al Perú este en precio Exubor 180 y lo aumentaron 20 dólares porque es lo que no dice la ley para que sea precio Fog para que Exubor se convierta en Fog y te aumentan 20 dólares entonces siempre es así llegó al Perú en 180 dólares le aumentaron los 20 dólares por ley y al final mi precio Fog fue exactamente 200 dólares no pagué impuestos si llegaba con 200 punto cero uno ahí sí ya iba a pagar mis impuestos que es ¿cuánto? el 22% del valor total de la importación entonces al menos ahí como que podemos respirar tranquilos siempre y cuando sepamos lo que realmente nos dice la aduana dice Jorge ¿hay una comisión que cobra Alibaba? ¿es aumento el precio del producto? no no Jorge esa comisión que te cobra Alibaba no influye en nada en el precio del producto no influye en nada eso sí no te preocupes dice Leo buenas noches y en caso yo desee importar pero en dos compras distintas es decir una de 190 dólares y otra igual otro de igual monto si me cobran impuestos o hay un tiempo para poder comprar por cada 200 dólares ya genial Leo una pregunta si tú deseas realizar de repente una compra de 400 dólares pero no quieres pagar impuestos o ya una importación de 380 dólares tú quieres realizar una importación de 380 dólares pero no quieres pagar impuestos perfecto lo puedes dividir en dos compras distintas si tú quieres que llegue las dos compras a tu nombre tienes que realizarlo en diferentes fechas por ejemplo hoy día viernes que te envío un paquete con el monto de 190 dólares a tu nombre a tu N.I. o a tu RUC y de aquí en 3-4 días te envíe el otro paquete de 190 dólares con tu mismo RUC con tu mismo DNI listo no pasa nada todo tranquilo ahí no pagas impuestos ¿por qué? porque al Perú va a llegar en días distintos pero si los dos paquetes te lo envían al mismo día y en cada paquete te lo envían al mismo DNI cuando llegue al Perú van a decir ah un paquete de Leo no superó los 200 dólares ah no paga impuestos ah pero hay otro paquete de Leo de 190 dólares lo suman los dos y te cobran tus impuestos ¿listo? lo que tú puedes hacer para que lleguen las dos cargas juntas y no pagues impuestos es que lo importes con dos DNI distintos un DNI a nombre tuyo y otro DNI a nombre de un familiar cualquiera entonces de esa manera los dos paquete llegan juntos y como cada uno no superó los 200 no pagas impuestos así que no hay ningún problema en ese aspecto solo lo van a sumar si es que las dos cargas llegan juntas y los dos están al mismo nombre una consulta y si tendrías que y si tendrías que pagar ¿a quién le pagas? ¿el le venderte lo especifica te lo especifica o quién te lo descuenta? bueno pagar ¿a qué te refieres? ¿en pagar tus impuestos? ¿en pagar tu comisión? ¿o en pagar el envío? ¿en pagar el producto? ¿en pagar cuál cosa este Cati? si me hablas de los impuestos los impuestos se pagan aquí al Perú cuando llegue tu mercadería magnífico cuando llegue tu mercadería al Perú la aduana en el Perú te va a enviar un correo o un mensaje y te va a decir por favor pagar tus impuestos al número de cuenta tal entonces tú vas a pagar tus impuestos directamente a la aduana aquí cuando llegue tu mercadería recién al Perú los impuestos se pagan cuando la mercadería recién llega al Perú no se paga antes ¿viste? cuando tu mercadería está a un día de llegar la aduana se contacta contigo para que pagues tus impuestos si le importaste por courrier la courrier se contacta contigo y ellos te dicen depósitame para que nosotros podamos pagar tus impuestos y ellos lo declaran en tu importación la courrier pero si a ti le importas por ejemplo por ser post tú tienes que ir directamente al banco te descargas tu este tu documento de tu importación te vas al banco y pagas tus impuestos cuando importas por ser post cuando importas por courrier la courrier se contacta contigo para que tú le deposites a ellos y cuando importas por ser post que es el envío postal del Perú tú tienes que irte directamente al banco para que pagues tus impuestos el peruador ahí ya no ingresa en nada el peruador entonces creo que hasta ahí vamos todo claro espero que me esté dejando entender de la mejor manera y esté ayudándolos a poder entender un poco el proceso de una compra y de una importación por la plataforma de Libaba entonces ahí yo ¿sí? ¿te escucho? sí una pregunta una consulta referente a los 20 dólares que se agrega cuando se importa de manera de export no interesa la cantidad de productos que sean por ejemplo un decir estoy importando un ejemplo mil botones que me salga 180 dólares o que se yo 10 piezas de esos controladores para celulares no interesa igual siempre va a ser el monto solo 20 dólares por ser export exacto simplemente cuando llega tu cara al Perú simplemente aumenta 20 dólares indistintamente de la cantidad de productos que tú estés importando entonces siempre es como por ley ahí dice la ley aumentar 20 dólares cuando importas el precio de export es lo que dice la ley no tiene nada que ver la cantidad que tú estés importando así importas una unidad o así importas 200 unidades como es la que yo importé genial gracias ya bonifico entonces seguimos entonces yo antes de depositarle al proveedor debo de pedirle la proforma invoice que es donde yo voy a observar mis datos que son los datos a quien va a llegar aquí al Perú y tengo que observar el precio que me está vendiendo en qué incoter me está vendiendo y cuánto me va a cobrar por el de mío ¿listo? lo recomendable es que tú negocies en incoterfob yo porque bueno sabía que igual no iba a pagar impuestos negocié en export pero lo recomendable sí o sí que negociamos en incoterfob es lo más recomendable ¿perfecto? entonces una vez que el proveedor te envió tu performing invoice y tú ya observaste todos los datos y está de manera correcta recién le pagas ahora negociar ahora con el proveedor el momento del pago el proveedor te va a enviar un enlace cuando cuando yo te envío la proforma y tú le dijiste ok está perfecto quiero pagar quiero depositarte el proveedor te va a enviar un link tú vas a ingresar a ese link y te va a dirigir directamente a que pagues en la plataforma de Alibaba tu producto todo pago que tú negocies con un proveedor de Alibaba todo pago siempre págalo trasladado con el tema en la plataforma misma de Alibaba todas tus importaciones que realices por Alibaba todas las negociaciones que tú tengas por Alibaba siempre págalo por Alibaba por más que algún proveedor te diga te voy a vender mis datos para que me depositas por Wester Unión o págame por el banco no si tú no lo conoces nunca pagues ni por Paypal ni por Wester Unión ni por transferencia bancaria si es tu primera compra nunca lo realices por estos tres métodos siempre si es tu primera compra y no lo conoces al proveedor siempre págalo por la misma plataforma Alibaba entonces el proveedor me envió su link de pago y yo le di clic bien te puede enviar un link de pago o también a tu correo de con el cual tú te creaste tu cuenta de Alibaba te va a enviar también un mensaje te va a llegar un correo donde te va a decir este es el monto total a pagar tu importación ingresa aquí y te lleva a la plataforma de Alibaba pero como tú estás aquí en Alibaba simplemente le das clic aquí ¿listo? si no quieres darle clic de todas maneras aquí puedes ingresar en donde dice pedidos le das clic en pedidos y tú vas a observar todas las órdenes que tienes en ese momento por ejemplo te va a en este caso yo cuando coloqué esta imagen yo ya había pagado el producto ¿listo? pero a ti te va a aparecer así realizar pago cuando el proveedor te brinde el link de pago y tú ingresas a tus pedidos e ingresas a todas las órdenes por ejemplo a mí me dice ver comentarios porque yo ya compré ya pagué pero cuando tú vas recién a pagar te va a decir realizar pago esperando el pago de esa manera te va a aparecer perfecto entonces tú simplemente le dices bueno ya voy a comprar ya corneto está perfecto le doy clic en realizar pago una vez que le des clic en realizar pago te va a dirigir a esta pestaña así tal cual te va a aparecer cuando tú compres en el IVA así igualito te va a decir por favor elige cómo vas a pagar con tu tarjeta de crédito o por transferencia bancaria lo que tienes que darle clic tú es aquí voy a pagar con mi tarjeta de crédito o débito del banco de mi elección aquí en el Perú entonces yo aquí me aparecen las tarjetas porque ya lo tengo agregada a mis métodos de pago pero a ustedes no le va a aparecer nada si no a ustedes le van a dar clic aquí en donde dice agregar nueva tarjeta para el pago te le das clic aquí y agregas tu tarjeta colocas todos tus datos todos tus tu número de tu tarjeta tu número tu número de fecha de vencimiento y tus datos de la parte tercera de tu tarjeta para que le puedas realizar el pago de manera correcta la sub del año pasado sí bueno este producto lo íbamos a importar el año pasado pero para evitar algún tipo de problema porque todas las importaciones que llegaban el año pasado de este Nintendo pasaban en canal rojo todos entonces nosotros lo íbamos a importar para la campaña navideña pero lo sacamos para que no para que no pase en sí la carga por canal rojo y evitar pago de almacén que eso es un costo adicional y elevado para variar entonces lo sacamos de importación importamos unos kit gamer que era un control y unos teclados para jugar con el celular bueno entonces cuando ya ustedes coloquen su tarjeta una vez que colocaron aquí su tarjeta le dan clic en pagar aquí antes de pagar igualmente tienen que observar lo que le está cobrando el Alibaba entonces el precio de tu producto aquí le va a aparecer el precio de cuánto coordinaste tú con el proveedor por tu producto el precio del envío te va a aparecer aquí el monto total y adicional a ello te va a aparecer la comisión que te va a cobrar Alibaba entonces ¿cuánto de comisión te cobra Alibaba? ¿siempre te cobra 24 dólares? no te cobra un porcentaje Alibaba siempre te va a cobrar un porcentaje es más que nada por un seguro por usar su plataforma y por asegurar tu dinero te cobran una comisión ¿de cuánto es su comisión? del 2.95% para compras menores a 12.000 dólares para compras menores a 12.000 dólares con tu tarjeta Visa vas a pagar 2.95% con la Mastercard igual el mismo porcentaje te va a cobrar ¿y de dónde se calcula? de tu precio total de la suma de tu producto más tu envío a base de ese precio total te calculan este porcentaje del 2.95% si importas con bueno si pagas con American Express ahí te cobran 3.50% más caro ¿listo? estos son los porcentajes de comisión que te cobra Alibaba y bueno en este paso cuando uno coloca tu tarjeta y tú le das clic en añadir método de pago o añadir nueva tarjeta te van a aparecer estos datos tú colocas tu número de tarjeta vas a colocar tu nombre completo la inspiración de tu tarjeta los números que aparecen en la parte de atrás de tu tarjeta la dirección en donde quieres que llegue tu mercadería tu región tu ciudad y tu código postal le das guardar para que se guarde tu método de pago y listo una vez que se guarda te va a aparecer así y recién le das pay now pagas pagas tu producto y una vez que pagues tu producto te va a aparecer así tu pago en este caso tu pago está protegido el envío está protegido y tu producto también la calidad de tu producto también está protegido todo está el pago está en progreso listo entonces aquí yo ya pagué yo ya pagué ya negocié ya pagué ahora le falta al proveedor simplemente enviarme mi mercadería igualmente para mostrarles un poquito por aquí cómo les va a aparecer a ustedes vamos a Alibaba ¿cómo vamos chicos? ¿cómo vamos? ¿está interesante? ¿ya lo han visto antes? ¿o están aprendiendo cosas nuevas? cuéntenme espero que estemos bien espero que estén aprendiendo para que de esa manera no solo queden teorías sino que lo puedan poner en práctica esa es la idea de los cursos gratuitos nos esforzamos nosotros en inventar cursos gratuitos para que de esa manera puedan poner en práctica lo aprendido y puedan comenzar a importar que la idea es que puedan crecer y puedan invertir su dinero y puedan obtener rentabilidad a base de ello es interesante magnífico muchas gracias realmente interesante aprendiendo muchas dudas muy interesante excelente estar importando a Aliexpress excelente bueno Aliexpress es confiable pero solo para cuando compres cosas pequeñas yo también a veces encuentro un producto novedoso en Aliexpress y digo bueno voy a comprar vamos a darle y le doy comprar como a veces cuestan 2 dólares 3 dólares 5 dólares y el envío a veces está a 2 dólares bueno le doy comprar y a veces me llegan cosas a veces me llegan a veces no llegan y cuando no llegan mi disputa es normal pero si tarda tarda en Aliexpress porque uno compra y este y nos envían por el envío postal que se demora dos meses a veces tres meses y se demora bastante entonces yo por ejemplo me voy aquí en mis mensajes estoy aquí en mensajes y para ver las órdenes o las compras que he realizado me voy en donde dice pedidos y me aparecen todos los productos que yo he comprado en la plataforma de Alibaba por ejemplo aquí por aquí están los controles son unos cables magnéticos que se importaron también fueron varios varios paquetes varios pedidos que se realizaron de 336 dólares varios pedidos como pueden observar también se importaron los que son los relojes camaleón varios relojes varias compras y también varias compras de distintos paquetes de esos controles entonces por ejemplo así le va a aparecer a ustedes cuando ingresen a pedidos le va a aparecer aquí y le dan clic en realizar pago cuando ustedes recién van a pagar y listo paga nada más no es nada del otro mundo comprar en Alibaba es fácil simplemente lo único difícil es encontrar un proveedor confiable y que te ven un buen producto nada más luego el método de pago y todo lo demás es simple simplemente hay que hay que romper esa barrera del miedo y si quieres saber quién es mi proveedor que yo le compré bueno esta es la reseña vamos a observar aquí bueno aquí yo al proveedor le dejé cuatro estrellas le dije excelente servicio solo deben manejar bien los documentos cuando envían para evitar problemas con aduanas ¿por qué? porque tuve un problema con aduanas con estos productos porque yo cuando le pagué a este proveedor yo le pagué al proveedor por ejemplo yo le pagué a la empresa este número uno un ejemplo yo le pagué a la empresa número uno pero ellos lo enviaron al Perú a nombre de la empresa número dos entonces cuando yo quise validar mi pago porque me querían hacer un ajuste de valor porque me dijeron no tu producto está muy barato ¿cómo te va a costar 0.90 si en Amazon está a cinco dólares? entonces el Vista Aduanas me quiso hacer un ajuste de valor y yo estaba presentando todas las pruebas que yo tenía porque todo lo hice de manera correcta y como había una una diferencia entre a quien deposité y quien me envió se demoró mucho en que me den una respuesta positiva en aduanas y se demoró casi como seis días para que pueda retirarme carga no pagué impuestos pero se demoró como seis días para que yo pueda retirarme carga entonces más que nada por eso fue el problema pero luego todo normal todo bien entonces yo le dije hay cuatro estrellas aquí podemos observar los detalles de la compra que la realicé este es el número de envío de DHL si vemos este los datos lo envió el día 26 del 11 el 26 del 11 y el 16 del 12 me lo entregaron fue prácticamente un mes en tiempo de de demora en bueno en llegar al producto llegó rápido llegó prácticamente en 12 días lo que demoró más fue este que salga la zona por el problema de que les acabo de comentar luego todo fue este normal a ver me interesa el punto de cómo puedo tener los productos en mis manos magnífico Leo todo ok Christopher yo coticé en Alibaba en FOB y me contacté con un agente de carga y el costo de impuestos me salió casi el mismo costo del producto ejemplo producto 1500 dólares flete e impuestos 1600 dólares bueno claro si tú si me estás comentando que es una importación vía marítima si te doy toda la razón si me estás hablando de vía marítima o como carga aérea no como carga aérea te doy la razón porque solo en servicio de desagonaje por el servicio de el agente de carga simplemente sin contar el flete simplemente el servicio del desagonaje gastos operativos en la Habana todo el costo aproximadamente 800 900 dólares cualquier importación que tú realices como mínimo por vía marítima tienes que saber por el desagonaje todos esos costos ascienden a un valor de 800 900 dólares eso es como un costo fijo por una importación marítima adicional a ello tienes que pagar tu flete y tus impuestos por eso es recomendable importar por vía marítima cuando importes cantidad grande está bien que el flete puede ser más barato que el aéreo pero no simplemente en un envío marítimo solo para flete sino hay costos adicionales que ingresan en una importación marítima y es lo que todos debemos conocer para evitar tener el producto más caro que el que nosotros pensábamos que lo íbamos a obtener entonces sí pero de toda la razón porque el flete de repente te va a curar no sé un ejemplo 200 dólares o este 200 dólares este el flete más tus 800 dólares ponte en costo total en aduanas que vas a gastar el desagonaje el servicio de gente de aduanas todo ello de repente unos 800 dólares que llevan casi mil en impuestos de repente y vas a pagar algo de 500 dólares entonces ahí están prácticamente tu todo tu costo total que sería casi el mismo de tu producto entonces vas a hacer unas por ahí y es lo normal por eso te recomiendo importar por vía marítima cuando importemos en cantidad nos dice Alejandro así sea por contenedor compartido igual resulta así de costoso sí así importas como LCL que es carga consolidada así importas como carga consolidada que es un espacio un contenedor ese es el costo mínimo 800, 900 dólares es el costo mínimo ¿listo? cuando te importas por contenedor ya no es 800 o 900 dólares ahí aumenta casi como a 1.200 dólares entonces por eso es mejor importar en cantidad un contenedor porque casi vas a pagar lo mismo que si importas como LCL ¿listo? estoy hablando más que nada en en servicios de desabonaje y por el servicio de agente de aduanas el frente obviamente va a ser más barato como carga consolidada pero lo que lo aumenta es el pago que vas a tener que pagar cuando tu producto llegue a aduanas el visto bueno el handling gastos operativos el almacén la cuadrilla porque tocaron tu caja ya te están cobrando entonces todos esos detalles vamos a tener en cuenta cuando importamos vía marítima dice claro ahora continuar compartiendo si compro varias cosas y las junto en un solo envío igual si lo puedes importar no hay ningún problema si estamos hablando vía marítima igual el pago de aduanas es el mismo indiferentemente el tipo de producto que te importas no sé si es que entendí bien la pregunta pero igualmente esa es la respuesta cualquier duda igualmente sigan comentando para apoyarlos un poco para enseñar para seguir enseñándole la compra de los controles este fue el producto 200 piezas a 0.90 centimos de dólar me lo envío por express que era de HL envío rápido tiempo de envío después del pago entonces son 20 días aunque se demoró casi como un mes para recibirlo quien lo compró y condiciones comerciales que sería el incoter que sería Exwar que dice el incoter Exwar en teoría debe recoger los productos de la fábrica designada y organizar el envío usted mismo además de pagar todas las tarifas y riesgos que puedan ocurrir durante el entrega en este caso yo por más que le haya comprado en precio Exwar le dije que me lo envíe igual me lo envió yo simplemente lo recibí en Berú nada más eso es cuando solo depositamos menor a 200 dólares ya cuando importamos mayor a 200 dólares ahí es recomendable solo importar en FOC Exwar solo importa si deseas menor a 200 en FOC siempre que sea mayor a 200 bueno aquí fue el pago que realicé 609 dólares y listo por ejemplo esta orden de pedido cuando llegue tu mercadería a aduanas tienes que descargarlo lo descargas este documento y este documento lo envías a aduanas para que pueda validar toda la información de tu importación para que puedan ellos observar cuánto te costó a quién le compraste cuánto depositaste a quién está llegando todos estos detalles lo descargas aquí se descarga un documento y le envías a la aduana para que puedan tener en consideración en el caso te quieran hacer un ajuste de valor o te piden documento de tu importación o sea es posible en un mismo contenedor así sean distintos proveedores claro Adriana como tú puedes importar en realidad o sea va a ser un poco complicado que tú le compres a varios proveedores y te lo junten ellos mismos y te lo envían en un solo paquete va a ser complicado ya eso depende de cada proveedor si quieres juntarse con el otro proveedor que tú le quieres comprar para ello nosotros realizamos este tipo de compras con distintos proveedores pero nosotros utilizamos a los brokers a los agentes de compra y ellos nos ayudan a poder agilizar este proceso pero solo para importaciones mayores a dos mil dólares que nos ayudan a realizar ese proceso o esa ayuda más que nada que lo realiza el broker o la gente de compras en China como les comenté en un principio compran a varios proveedores y lo juntan y te lo envían pero cuando son cargas grandes cuando son cargas pequeñas no te van a ayudar porque prácticamente no van a ganar nada pero si tú le compras siempre y luego le dices mira primero este producto quiero comprar un poquito ¿puedes ayudarme? te van a decir que sí pero siempre y cuando antes ya hayas importado conjuntamente con ella si recién estás negociando y quieres comprar pocas unidades no te van a ayudar no te van a ayudar porque no ganan mucho entonces bueno creo que ya ya falta poco son nueve y siete creo que si lo acabamos si lo acabamos si lo acabamos vamos avanzando chicos entonces ahora una vez que te envío tu carga dice nos toca el punto número cuatro que es envío y recepción de tu pedido en este caso el proveedor una vez que yo le pagué una vez que yo le pagué aquí ya me envió fotos de los paquetes que justo ya me va a enviar entonces me dice hola querida ¿cómo estás? los productos ya se envían a la empresa de envío pronto le actualizaremos el número de seguimiento y aquí es donde me va enviando los números de seguimiento de cada paquete porque yo en esa época le dije bueno envíenme diferentes paquetes para para ahorrarme unos costos y de esa manera es como le realicé la compra a este proveedor de confianza es un proveedor de confianza pueden buscarlo ustedes mismos pueden negociar con él les les brindo y les recomiendo el proveedor porque es muy bueno es muy bueno además que tuve ese problemita no no tuvo nada que ver porque igual le sigue comprando es confiable ese proveedor entonces yo aquí ingresé el detalle de seguimiento es lo que le acabo de enseñar ahora que bueno aquí le envío el día 25 del 11 y llegó el día 7 o sea algunos paquetes llegaron más rápido y otros paquetes llegaron más tarde eso fue lo que sucedió en esta compra porque aquí lo envió el día 25 y me llegó a mí el día 7 entonces este es el proceso de demora lo pagué los 609 dólares pago lo realicé el día 21 y el proveedor me lo envió el día 25 entonces aquí están los datos que acabamos de observar este es el proveedor guarden este proveedor tómenle foto búsquenlo en el IBA y comiencen a negociar es un proveedor sumamente confiable los recomiendo y venden muchos productos novedosos estos son ya los datos que acabamos de observar y luego de que ustedes le paguen al proveedor deben de pedirle la factura comercial al momento que negocié antes de depositarle ¿qué le pedí? uy chicos no me avisaron vamos a retorcer listo 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 está bien no disculpen no había dado cuenta de ese detalle ahora ¿está todo ok? ¿si se ve? ahora sí ahora sí magnífico gracias por avisarme no es el que haya terminado y después no lo vieron entonces este punto número 4 es envío y recepción de tu pedido aquí el proveedor me envió las fotos de las cajas ya que me estaba enviando y me dice hola querida ¿cómo estás? aquí te envío los productos la foto del producto que ya nos vamos a encargar de enviarte y te voy a enviar el número de seguimiento y ahí me envió el número de seguimiento del proveedor luego yo le doy click aquí en detalle de seguimiento y podemos observar lo mismo que acabamos de observar ahorita es lo que le voy a enseñar ahora es lo mismo por ejemplo la carga como podemos observar me envió el día 25 y llegó a mis manos el día 7 entonces ¿cuánto tiempo se demoró? prácticamente este 5 más 7 12 días nada más se demoró 12 días en llegar mi carga desde el día que lo envió hasta el día que llegó a mi dirección 12 días hay un paquete que se demoró como 20 días otros paquetes que demoraron 21 días otros paquetes que llegaron a la misma cantidad de 12 días entonces cada paquete llegó en días distintos pero todo fue de manera correcta al menos no se pagó impuestos por más que me quisieron cobrar impuestos presente todas las pruebas conversaciones las capturas le presenté el detalle de la compra en el libro mi transferencia bancaria todo lo presenté al proveedor todo perdón aduanas y no me cobraron impuestos solo me cobraron me acuerdo en un paquete impuestos porque yo no quería esperar más me dije bueno no quiero esperar mejor te pago otros impuestos no me acuerdo cuánto pagué pero en un paquete sí pagué impuestos dije bueno ya no quiero perder tiempo porque los clientes ya estaban desesperados y mejor preferí pagar los impuestos para que me den el producto más rápido eso es lo que me caracteriza prefiero entregar al cliente el producto más rápido pagar aunque sea un poco más pero al menos entregarle más rápido que esperar mucho tiempo entonces aquí podemos observar el monto que deposité que fue 609 dólares lo le deposité el día 21 ellos lo enviaron el día 25 aquí están los mismos datos que acabamos de observar y aquí aquí está la foto aquí está la foto del proveedor aquí guardan escriban anotan toman la foto captura este es un producto sumamente confiable pueden negociar ustedes directamente con ellos y vengan productos sumamente novedosos listo lo mismo que acabamos de observar es lo que les estoy diciendo en este momento entonces ahí cuando busquen en Alibaba no busquen productos no le dan clic en proveedores y buscan buen nombre y lo encuentran dice Jorge ¿y cómo hiciste para que te envíen los paquetes en diferentes fechas? no bueno en realidad en esa época hace dos años yo quise experimentar con este proveedor yo quise experimentar con este proveedor para serles sinceros y le envié distintos DNIs le envié distintos DNIs y dije bueno quiero experimentar cómo va este proceso cómo cómo va a ser la experiencia en este tipo de importación porque siempre bueno siempre importo siempre importo directamente al nombre de la empresa al nombre de Siempre pero en esa época del 2019 quise experimentar que me envíen con distintos DNIs entonces dije bueno voy a experimentar voy a sacar mis conclusiones cómo es este proceso y qué problemas voy a obtener y de acuerdo a esa experiencia ese tipo de problemas que tuve ya este me di cuenta que muchas veces suele ser una importación de manera excelente y a veces suele ser que aduanas te pone traba porque dice tantos paquetes del mismo proveedor del mismo monto pero diferentes nombres bueno aquí hay algo sospechoso y es donde ya tu mercadería te piden documentos datos todos transferencias bancarias para que puedan validar las fotos DNI de cada persona te piden muchas cosas cuando son varios paquetes ¿no? y bueno tuve esa experiencia y dije bueno ¿para qué voy a perder tiempo? si lo puedo importar todo con el root de la empresa y ese GB que pagaría va a quedar a mi favor y bueno quedo con mi experiencia y sigo importando directamente con la empresa nada más entonces si ustedes lo quieren hacer en algún momento lo pueden hacer pero tengan en cuenta que en algún momento la aduana se va a poner especial en algún momento entonces seguimos seguimos esto lo acabamos de observar ahora antes de pagarle al proveedor ¿qué documento me envió? ¿qué documento me envió antes de depositarle al proveedor? la proforma invoice la proforma perfecto Alejandro perfecto Leo sí este muy bien también Alex la proforma invoice cuando tú recién vas a pagar primero le pides la proforma invoice y después de pagar le pides la factura comercial porque la factura comercial es lo que se presenta en la aduana no la proforma sino la factura se presenta a aduana entonces ¿qué diferencia hay entre una proforma y una factura? la diferencia es que en una proforma te colocan la foto del producto para que tengas una idea el producto que tú estás comprando en la factura simplemente va a aparecer el nombre del producto nada más la cantidad de productos el precio monetario y el precio total casi lo mismo pero en un diferente formato por eso siempre es muy importante primero pedir la proforma porque eso es como referencia a la futura a la factura que ellos te van a enviar entonces por ejemplo la dirección es la misma el perdón los datos de envío de la fecha es la misma la empresa por ejemplo Chantón Jukashi aquí ya ellos cuando lo validaron y me cambiaron la factura que fue como como se demoró en salir la carga bueno aquí me lo validaron y me enviaron una nueva factura que ya aparece con su nombre de ellos me atendió Olivia y lo colocan en la factura el envío 429 dólares tal cual como me enviaron en la proforma el Linkotel Linkotel también colocaron en la factura el número de seguimiento el HS Code o la partida arancelaria que es el código de cada producto no es necesario ni obligatorio colocar en la factura no es obligatorio colocar en la factura la partida arancelaria esto es opcional el proveedor lo colocó pero no es obligatorio la razón de la exportación o la razón del envío del proveedor de China hasta Perú tampoco es obligatorio ahí le preguntaron y lo colocó pero en sí no es obligatorio el total evalúe 609 el total 609 es igual como pueden observar son los mismos datos pero en un diferente formato ya de manera informal y la derecha de manera formal esa es la diferencia entre las dos proforma se pide antes de depositar y la factura después de depositar y bueno chicos sin más que decirles muchas gracias a todos por su participación el día de hoy nos estamos viendo en una próxima clase si tienen algunas dudas consultas déjenlo aquí en los comentarios igualmente chicos antes que se vayan vamos a tomarnos una fotito grupal por favor no se vayan a ir chicos no se vayan a ir no me dejen solo gracias darwin gracias profe gracias christopher general alejandro gracias helen dice gran ayuda muy bien jorge gracias chris leo dice disculpa chris el video de la grabación donde lo encuentro lo voy a compartir en los grupos de aprende gratis en los grupos en donde ustedes están que es aprende gratis ahí lo voy a convertir lo voy a enviar el video listo lo voy a guardar lo subo y les envío el video para que lo puedan observar antes que se vayan chicos una última foto grupal este a ver si quieres que te agregamos al grupo al grupo de la aprende gratis que es en donde enviamos a veces proveedores a veces información adicional y también los las próximas clases te envío el el número lo escribes al 96 11 62 120 ese es este el número de de la empresa 96 11 62 120 nos escribes ahí y te vamos a agregar este es el número de la empresa 96 11 62 120 y te vamos a agregar al grupo entonces chicos bueno igualmente antes que se vaya por favor desearía que todos activemos nuestras cámaras para tomarnos una foto grupal por favor chicos de gran curso que ha sido muy interesante para todos ustedes y de esa manera vamos a compartirlo en las redes y que de esa manera muchas más personas se sumen a las clases gratuitas que es de mucha ayuda para todos ustedes esta vez chicos por favor no sé si podrían activar su cámara para una última foto final gracias Helen gracias Rosa ah chicos ah igualmente igualmente antes que me vaya igualmente chicos antes que me vaya nos acaba de llegar una importación el día de el día este de hoy nos acaba de llegar una importación de carteras portacelular que es justamente estas estas carteritas tenemos en stock hemos importado mil unidades pero solo nos quedan ochenta estas carteritas para celular nos quedan ochenta este pedo mínimo treinta y cinco unidades a ocho soles cincuenta y si quieres menos cantidad de unidades ya el precio varía si pides de repente menor a puedes pides de menos cantidad puedes pides de unidad diez quince veinte treinta pero el precio varía pero a partir de treinta y cinco el precio si es de ocho soles cincuenta por ejemplo en que te puede ayudar esto lo sirve en un direct en el directo del día de hoy no se si se conectaron alguno este te puede ayudar bastante porque tu lo puedes utilizar como tu carter como un bolso lo utilizas como un bolso que tal no queda lo utilizas como un bolso y este y puedes marcar directamente tiene aquí un plástico que lo protege y de esa manera al menos tu celular no se contamina no ya no le echas alcohol cada vez que sales a la calle puedes conocer la llamada y normal es es este un producto con su cual ya el día de hoy solo tenemos ochenta unidades y también estas mini impresoras térmicas listos nos acaban de llegar este es el precio de setenta y cinco soles a partir de seis unidades no requiere tinta y es vía bluetooth una vez que se acabe tu tinta que viene con una simplemente perdón una vez que se acabe el papel térmico porque viene con una cada impresora simplemente compras porque en el Perú venden bastante si no te preocupes listos entonces antes de irnos por favor chicos un favor activar las cámaras para tomarnos una foto grupal porfa y con eso acabaríamos la clase del día de hoy Walter Guillermo Julián Ágreda María Mariana Guillermo Alex Roxana no sé si pueden activar su cámara en el caso no lo puedan me avisan por favor para tomarnos una última foto sí bueno ahora chicos para avanzar gracias a todos los que están prendiendo su cámara me ayudan bastante para la foto no se preocupen los que no pueden no se preocupen lo ideal sería que se pueda pero si no se puede no se preocupe listo entonces vamos a tomarnos una foto aquí todos por favor chicos con una mano así like ahí su like a ver faltan aquí aparecen los restantes listo entonces chicos muchas gracias a todos por su participación en esta clase gratuita del día de hoy de cómo comprar exitosamente Alibaba los estamos viendo en una próxima clase gracias a todos por su participación y cualquier duda consulta o apoyo que desee me pueden escribir directamente al grupo el grupo tu apoyo gratuito es en el grupo igualmente comentarles que mañana inicia nuestro curso personalizado nuestro curso especializado en importaciones para que se puedan unir el costo único es de 150 soles son tres días tres horas diarias nueve horas académicas empezamos el día sábado domingo lunes desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche perfecto los que se estén inscribidos los esperamos que gustosamente estamos aquí para apoyarlos listo muchas gracias a todos que tengan una excelente noche chau chau que se estén inscribidos Gracias.